ahora nos vamos a coger el metro hasta zarria, vamos a hacer el proceso de check out ahora decidimos pasar las escaleras, miraciones ya llegamos a la civilización, después de que bajamos las escaleras como 8 pisos, así que vamos por aquí de camino al metro y por aquí vamos por el tren vamos bajando para el tren en Gran Vía aquí vamos Al voir Allá vamos, para el número uno, Pinal Chamartín. Si van desde Gran Vía hacia la estación Chamartín, es el número uno. Estamos, ya en seis minutos llega el metro. Vamos a coger el metro hasta la estación Chamartín. Y de ahí cogemos Renfe hasta Sarri en Galicia. Ahí llegó nuestro tren. Y ya llegamos a la estación Chamartín. Aproximadamente de la estación de Gran Vía a la estación Chamartín, fueron como... Quizás con momento de 25 minutos, once paradas. Estamos aquí esperando la estación de Madrid Chamartín. Miren cómo está de lleno. Nada, aquí esperando. Presión de aquí. Y aquí nos toca. Vamos a coger ahora el transbordo hacia Sarria. Entonces, vamos a coger ya lo que nos toca. Muy bien. Te pillado, Isit Un saludo, Ya estamos sentados en el tren de Camino de Sarria, un buen punto a favor, nos tocó cerca de la barrita. Vamos aquí a observar qué es lo que hay aquí en la barrita, miren aquí tienen barrita con vista hacia afuera. Aquí está la barrita, un café bar. El pasillito también es grande, es espacioso y aquí tienen la carta del tren. Este es el menú. Me acabo de levantar para estirarme un poquito los viejillenses. Me acabo de levantar para estirarme un poquito los viejillenses. Esa es la fila para pedir ahí en la cafetería. Música 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 aquí en el autobús hacia la ¡Vamos! Y después de cinco horas, llegamos al fin a Sarria. ¡Miración, mí! Ahora vamos de camino al hostal. ¡Guau! Bien bonito el pueblo. Lo que hemos visto por ahora. La cervecita allá arriba, mira, el sign Estrella Galicia. Llegamos al hotel. Este va a ser nuestro hotel. Cerquitito de la estación. Esto va a ser mi cama por la noche. Aquí están las maletas. Tenemos aquí el chupo para cargar el teléfono y todo. Estamos bien. Y aquí tenemos a Yaro preparando su cama. La mesa abajo. El hostal está muy bonito. Estamos todos preparando nuestras camas. Un supermercado. Así vamos a coger también a comprar las cosas que nos vamos a llevar mañana, que es nuestro primer día. Y luego vamos a ver si comemos algo aquí hoy. Y sabemos que en el camino hay lugares para comer y eso. Pero bueno. Aquí uno tiene la opción de coger lo que le gusta. No lo que hay en el camino. Exacto. Tipo cafetería. Hay de todo aquí. Así que en esa estamos. Este es el tipo de comida que hay aquí en el supermercado. Hay una variedad. Aquí tenemos nuestra cena de hoy. Pollito al horno. Ravioli espinacas. Y ensaladas vegetales. Y dos aguitas. Ya tenemos la pastita por aquí. Pastita de espinacas. Muy bonito. El hostal. Acabamos la comida. Vamos a comer rico. Van por noche a todos. ¿Suscribete de дома? ¡Suscribete de vare naar zooliberal! Gracias por ver el video.